La oficina de la representante comercial de los Estados Unidos pidió a las autoridades mexicanas verificar si a las personas trabajadoras de una fábrica de piezas automotrices del grupo Yasaki en Guanajuato se les niegan los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Mediante un comunicado señalaron que la planta ubicada en León, propiedad de la empresa matriz Yasaki Corporation, produce componentes eléctricos para automóviles. La solicitud que se hizo en respuesta a una petición marca la duodécima vez que Estados Unidos invoca formalmente el mecanismo laboral de respuesta rápida en el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que fue el 5 de julio cuando se recibió una queja de la Casa Obrera del Bajío, en la que hacían saber presuntas irregularidades, en una votación del 31 de marzo, en la que describieron se definiría si se mantenía el convenio colectivo. Señalaron en el mismo documento que el derecho de los trabajadores a una democracia cínica libre y justa es fundamental para el éxito de la reforma laboral de México y es un componente clave de las disposiciones laborales del T-MEC. Hoy le pedimos a México que revise una situación de injerencia en este derecho fundamental. Esperamos colaborar con el Gobierno de México para abordar los problemas en esta instalación y defender los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva en todo México. Las autoridades mexicanas cuentan con 10 días para aceptar la solicitud, así como con otros 45 para realizar una investigación de los hechos. Informó para Canal 13 Camila Islas.